La palabra del Señor nos confronte como ha hecho conmigo en este tiempo. En este análisis que venimos haciendo de Efesios, vamos a leer del 15 al 23, donde vamos a estar analizando un poquito cuál fue la oración del apóstol Pablo. Justo esta mañana el Manu preguntaba, ¿no es cierto?, el viernes, si fueron las horas de las mujeres. Una pregunta interesante, porque si uno tuviera que autoralizar en la reunión de oración, o en la oración en general, uno se pregunta a veces por edad, o porque uno ora, porque uno no ora, es una pregunta hasta incómoda para mí. Algunos coinciden con que pareciera que mientras más jóvenes somos, menos tendemos a orar. No sé qué opinan ustedes al respecto. ¿Será que tenga que ver con una, puede ser, autosuficiencia? Mientras más jóvenes somos, tendemos a tener control de todo, tenemos menos enfermedades, o lo que fuera. Entonces, si tuvimos que hacer un análisis general de edad, podríamos decir que a menor edad, menor oración. Mayor edad, más oración, es la pregunta general que podemos hacernos. Pero no quisiera meterme en problemas tampoco. Pero si tuviéramos que preguntarnos el género, ¿cuál es el género que puede orar más? ¿Qué piensan ustedes? No quiero problemas. Evidentemente tenemos una complicación tal vez con eso, ¿no? Pero si bien el tema de esta mañana no tiene que ver con la oración en sí, porque el apóstol Pablo no está hablando de la oración en sí, sino del contenido de la oración, quisiera que leamos y empecemos a analizar cuál es el motivo de oración de Pablo y el motivo de agradecimiento. Fíjense, versículo 15 del capítulo 1, dice, Por esto yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención en mis oraciones. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. Iluminados los ojos del corazón para saber cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál la riqueza de la gloria de su herencia con los santos, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, por la acción soberana de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los cielos, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo en hombre que se nombra, no sólo en esta edad, sino también en la venidera, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es interesante que en el comienzo de la oración del apóstol Pablo, en el versículo 15 leímos, que él dice, por esto yo también. O sea que hay algo que lo motiva al apóstol Pablo a orar. Y evidentemente, si vemos el contexto inmediato del texto, vemos que ya Pablo venía hablando de algunas cuestiones. ¿De qué venía hablando Pablo acá? En el versículo 3 al 14 vemos que, yo tengo como título el plan de salvación, Isra nos estuvo acompañando en meditar en esta porción, cómo el apóstol Pablo tiene en mente el contexto judío, en su cabeza, de cómo Dios fue usando a personas para que sean el canal de bendición a los demás, hasta que llega la persona de Jesús. En la persona de Jesús, él dice que él fue el predestinado, y los que nosotros creemos por fe en Cristo Jesús, somos parte de esa predestinación para hacer de bendición a todas las naciones. Por eso en el versículo 12, miren lo que dice acá. Dice, a fin de que seamos, 1.12, para la alabanza de su gloria, y empieza a hacer dos divisiones. Dice, nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo, y ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados por el Espíritu Santo prometido, que es la garra o la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión para la alabanza de su gloria. Y acá, en el discurso, Pablo está diciendo, nosotros y ustedes. Nosotros y ustedes. Evidentemente, el contexto de la iglesia habla de un contexto de una iglesia donde tenía una cultura y una tradición judía. Entonces, probablemente, como viene en lo discursivo, el apóstol Pablo, ve que la iglesia, de alguna manera, más los que venían de los judíos, los que venían con la cultura judía, ya tenían esto en mente, porque dice, primeramente, nosotros los que esperábamos en Cristo. O sea, que el judío sabía que venía el Mesías, y lo vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Pero la realidad que Pablo quiere marcar acá, que no solamente la salvación viene para un grupo selecto, lo cual fue llamado para que expresen el carácter de Dios en las naciones, sino que esto se extiende aún más, que es al pueblo gentil, al pueblo que no venía de los judíos. Por eso, en el versículo 13, dice que también ustedes, ya haciendo referencia a aquellos cristianos que venían de otro contexto, dice, habiendo oído la palabra de la verdad, leímos en el versículo 13, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados. O sea, que acá vemos una distinción que dice Pablo, que una cosa es haber escuchado de quién es Jesús, y otra cosa es creer en quién es Él. Entonces, evidentemente, lo que está mencionando acá, que ya no solamente es el judío que esperaba a Cristo, sino que aquellos que creen en Cristo como Salvador, también han sido sellados. ¿Y cuál es el propósito de esto? Cantábamos hoy en la alabanza, en el versículo 14. Estos son las arras, el Espíritu Santo es las arras, para que podamos alabar a Dios. Todas las naciones, no hay distinción, no hay diferencia. Y esto al apóstol Pablo lo lleva a meditar en oración, y está ahora el texto que nos toca ver. La oración del apóstol Pablo. ¿Cuál es su motivo de agradecimiento? ¿Cuál es su motivo de oración? Las peticiones. Y es cierto que uno, por lo general, cuando ahora tiene en su mente esta separación, uno se para y dice, bueno, yo tengo que ser agradecido. Así que, bueno, ¿por qué agradezco? Empiezo a agradecer. Después uno dice en su mente, bueno, yo también tengo que pedirle a Dios algo. Bueno, ¿qué le pido? Y a uno se le ocurre una lista de cuestiones. Acá vemos que, bueno, otro ejemplo que podemos dar es en los grupos familiares. Bueno, en los grupos familiares, no sé si en todos pasa lo mismo, pero en el nuestro tenemos un espacio. Tenemos los motivos de oración, de petición, de agradecimiento, y compartimos con el núcleo, con el grupo familiar, para llevarnos las cargas, para hacer un seguimiento, para ver cómo estamos. Ahora bien, pensando en esto, ¿cuál es el motivo de agradecimiento de Pablo acá? ¿Qué ven ustedes? ¿Lo pueden ver el 15? Mientras tomo el té. ¿Por qué agradece Pablo? ¿Quién se dice? Bien. Primero por la fe. Bien. ¿La fe en qué? ¿O en quién? En el Señor Jesús. Y esta fe se evidencia de qué manera, dice Pablo, en esta oración, en este agradecimiento, ¿no? En el amor hacia todos los santos, unos a otros. Y si pensamos en el contexto que acabamos de mencionar, Pablo está diciendo, no tiene que haber distinción, ¿no? No hay distinción. Sea que vengas de un contexto judío, que vos ya sabías que venía un Mesías, o sea, de un contexto no judío, ¿no? El amor que se evidencia por causa del Evangelio es para todos. Todos los santos. Y ese es un motivo lindo de agradecimiento para tener en cuenta también entre nosotros. Saber que, por la gracia de Dios, los que hemos creído, podemos amar a los otros, ¿no? Y debemos amar a los otros. Pero ahora, en el 16 y en adelante, empieza el famoso motivo de oración que nosotros siempre mencionamos. Y es interesante que empieza a hacer un juego de palabras, id y vuelta, id y vuelta. Vamos a estar viendo cómo Pablo usa un lenguaje muy común en el Antiguo Testamento. Fíjense en el versículo 17, ¿verdad? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. O sea, que si ya la Iglesia conoce a Dios, ya la Iglesia como consecuencia de conocer a Dios y por fe en Cristo Jesús ama a los demás, Pablo está diciendo que, de igual modo, él está orando para que la Iglesia siga conociendo a ese Dios. Y les habla de dos palabras. Les habla de espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Algunas versiones creo que dice Apocalipsis. O sea, Pablo está orando por un Apocalipsis. Y ya como que, de alguna manera, uno empieza a identificar Apocalipsis, qué significa, qué es esto. Pero es interesante que, de alguna manera, él entiende que Dios es una fuente eterna de sabiduría. Porque si bien lo conocen, esta Iglesia conoce a Cristo por fe, Pablo entiende que su oración está ligada a que la Iglesia siga conociendo aún más de quién es Dios. Yo recuerdo, de muy chiquito, que me gustaban las películas de Indiana Jones. ¿Alguno vio una película de Indiana Jones? Acá un par. Me gustaban estas aventuras, realmente, de ver que Harrison Ford era el profesor de arqueología, que él encontraba cosas, y daba clases, y sabía cosas, y él quería encontrar este tesoro. Él sabía que estaba, porque se conocía los libros de historia, pero él quería encontrar estos tesoros con la ayuda de Estados Unidos. Y en el medio, obviamente, había guerras, estaban los nazis, los soviéticos, siempre la misma historia en el medio, en los 40. Entonces, de alguna manera, vemos cómo Harrison Ford, conociendo a Indiana Jones, conociendo la historia, conociendo la arqueología y las demás cuestiones, él quería seguir descubriendo más de esto que él sabía. A mí me encantaban esas películas. Yo me veía ahí metido como con él, ¿no? Más adelante, ya en los 2000, recuerdo que otra película que me encantaba, ya era adolescente yo, que era La Momia. No sé si alguno vio La Momia, como Fernando Fraser. Me acuerdo que había una bibliotecaria que le gustaba todo lo que es la cultura egipcia, y va con el hermano que es arqueólogo, con un muchacho que es cazador de tesoros, y van a Egipto a buscar esta momia. Tanto me gustaba esto de la búsqueda del tesoro, que yo una vez soñé con eso. A ese nivel. Recuerdo en mi sueño, yo no sé qué habré comido la noche anterior para soñar esto, pero me acuerdo que tenía como una llave octogonal, que lo apretabas y salían como pinchitos. Entonces, en mi sueño yo veía que esa llave encastraba con una pared en el fondo. Entonces yo lo que hago es encajo esa llave en la pared, y se empiezan a mover todas trabas, todo de un lado para el otro. Y como que se me revela un tesoro que hay del otro lado, que es la historia misma de Egipto. Una locura ese sueño para mí fue. Esa película me ve re pegoso. Pero en definitiva, vemos esto. A mí me da la sensación que cuando Pablo está orando por esta revelación en Cristo Jesús, veo que es esto, esta fuente inagotable de sabiduría de parte de Dios, que Pablo ora por la iglesia diciendo, conozcan el pleno conocimiento de Cristo. Hay algo más por descubrir. ¿Podemos conocer las Escrituras? Claro que sí, pero podemos profundizarla aún más. Y Pablo no está negando que la iglesia no conozca a Cristo y no ame a los hermanos. Él no está negando eso. Pero él está orando y deja plasmado en esta oración de que hay aún más, hay mucho más por conocer de este Dios. Y tenemos el tesoro acá. De hecho, hay un proverbio que dice, si me acompaña en el capítulo 2, que habla de esta sabiduría, la cual debemos amar y buscar como un tesoro. Efesios capítulo 2, acompáñenme ahí. Efesios, perdón, Proverbios capítulo 2. Vamos a leer del 1 al 6. Dice, hijo mío, si aceptas mis palabras y guardas mis mandamientos dentro de ti, haciendo atento de tu oído a la sabiduría e inclinando tu corazón a la inteligencia, si invocas a la prudencia y al entendimiento alzas tu voz, si la procuras como a plata y la rebuscas como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca procede la ciencia y la inteligencia. Fíjense que dice que buscar esta sabiduría, buscar esta prudencia, como a qué cosa, como a tesoro. Buscar, que en tu mente esté constantemente querer conocer a Dios. Y esto es lo que probablemente el apóstol Pablo en su oración por Éfeso tenga pensando. Esta sabiduría y esta fuente inagotable que viene por parte de Dios para seguir descubriendo, disfrutando. Si seguimos con la oración, en el versículo 18, habla un poco más de esta revelación que Pablo viene mencionando. que dice 1.18, iluminados los ojos del corazón para saber cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia de los santos. O sea que Pablo está orando para que los ojos del corazón, esta poesía que Pablo menciona, para que ellos puedan ser iluminados, para que ellos salgan cada vez más de un estado de ignorancia de Dios, o mejor dicho, de un conocimiento llano de Dios, sino que ellos puedan, a medida que van creciendo, iluminándose en quien es Cristo. Y habla de dos cosas, habla de un llamado y una riqueza. Es tremendo la oración de Pablo. Tal vez, haciendo un paréntesis, podríamos pensar en esto, ¿cómo orar por nuestra iglesia? Enfocarnos en la iglesia, enfocarnos en decir, me gustaría que podamos conocer más de este Dios, que es la persona de Cristo, y animarnos unos a otros a esto. Por eso vemos que dice que los ojos del corazón sean iluminados para que entiendan cuál es el llamado de ellos y la riqueza de su herencia con los santos. Acá, la palabra herencia, que utiliza Pablo, era muy común en el contexto judío. Hoy estábamos viendo un poquito que Martín nos guiaba en esto de cuando el pueblo de Israel salía de la tierra de Egipto y iba a su lugar específico, a lo que los judíos le llamaban esta tierra que tenían por heredad. Entonces, en la oración de Pablo, muy probablemente tenga esto en mente, de decir, hay una herencia, hay una tierra, hay un edén, un nuevo espacio donde yo pueda disfrutar de Dios, pueda conectarme con Dios más. Y luego, dice, ¿cuál es el llamado? Yo dejé anotado rápido lo que hizo el PowerPoint de Martín, me pareció muy bien. Eso es decir, me pareció muy bien como si estuviera quedando yo lo que de algo, ¿no? Pero anoté los puntos, me saqué la fotito, de esta salvación, de este llamado que mencionaba Martín esta mañana en la escuela bíblica, de esta liberación, de la opresión, de la identidad que tenemos como su pueblo, gracias, ahí está, de la herencia, de la presencia entre ellos, o sea, que Dios busca estar con su pueblo, en el punto número 3, y el propósito de representarlos, ¿no? Y acá estamos en este estadio de la oración de Pablo, donde quiere que la Iglesia entienda y comprenda cuál es la identidad como Iglesia y cuál es el propósito de la Iglesia, ¿no? Es representar a las naciones en esta unidad, habiendo ya sido, como dice en el punto número 1, liberado del pecado, de la opresión, liberado de Israel, de Egipto, perdón, después esta identidad que tenía el pueblo de Israel en Cristo Jesús, que eran parte de Jehová, mejor dicho, y después esta nueva tierra prometida, esta tierra que iban a tener por heredad, para que su presencia esté entre ellos. ¿Con qué propósito? ¿De que Israel disfrutara solo de Dios, ellos mismos encerrados en un pequeño pueblo muy feliz? No, ¿no? Sino de representar a quién es Dios, a las naciones. Por eso vemos, ahora en 2 Corintios, donde el apóstol Pablo menciona un poco esta identidad y este llamado, en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 5, vamos a ver en el versículo 18 en adelante, donde acá podemos ver el concepto de salvación desde la identidad de la iglesia hacia los demás. Miren cómo es esto. Dice, de modo que si alguno es nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, por el Mesías, tengo mi versión, y nos confió el ministerio de la reconciliación. Esto es, que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegáramos a hacer justicia de Dios en él. ¿Cuál es la identidad de la iglesia? ¿Cuál es la labor de la iglesia? Vemos que acá el apóstol Pablo dice que somos embajadores. ¿Cuál es la labor de un embajador? Representar. ¿Qué representa y en dónde representa? En un país ajeno. O sea, que el embajador, su trabajo es estar en un estado, fuera de su estado, para representar un gobierno, en otro país. Entonces, ¿cómo representamos este gobierno? Dice Pablo en esta carta, en Corintios. ¿Qué es lo que expresa, según vemos acá, un ministerio específico? Este embajador, los embajadores que somos nosotros en Cristo, deben representar una labor específica. ¿Qué es qué cosa? Dice acá. Reconciliar. Muy bien. O sea, que como embajadores debemos reconciliar, como vimos ahí el propósito de representarlo, como vimos en la placa que había hecho Martín esta mañana. Entonces, una y otra vez, vemos que está esto en la mente de Pablo. Está esto de orar para que la iglesia entienda cuál es su llamado. Y nosotros en Cristo, en el predestinado, vamos a expresar esto, ¿no? Por eso es una linda oración. Pero la pregunta es, ¿cómo yo puedo expresar, como embajador, en otro estado, siendo nosotros ciudadanos celestiales, en esta tierra, ¿cómo puedo yo representar si primero no conocí a Cristo, al Evangelio? Nunca entendía el Evangelio. ¿Cómo puedo representar? Por eso Pablo, en este contexto de Corintios, estamos en 2 Corintios 5, versículo 14, y vuelve a repetir lo que se menciona en el principio de oración de Efesios 1. Porque dice, porque es el amor de Cristo el que nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, entonces todos murieron. ¿Qué está queriendo decir acá Pablo? ¿Cuál es su motivación de todo esto? Es el amor que lo impulsa a Pablo a esto. Dice, el amor, la palabra yo tengo que constrenir, pero en otra oración dice impulsar. En el original da la idea, me rodea de presión. Yo cada vez siempre digo lo mismo, pero yo cuando leo esta palabra, me da la sensación de que es como un globo cuando vos lo estás presionando. Tiene dos caminos. Una, ¿qué pasa si yo lo presiono mucho? Explota. Y la otra, cuando estoy presionando, ¿qué hace? Se va para un lado, se va para el otro, es impulsado, ¿no? Entonces acá Pablo está diciendo, es el amor mi motor, el que me impulsa, me rodea de presión y me lleva adelante, ¿no? Y me hace entender esto, que si uno murió por todos, versículo 14, entonces todos murieron, y por todos murió. Para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Estamos representando a alguien, estamos representando un gobierno, es lo que dice Pablo. Somos embajadores, y esa es nuestra identidad. Pero no simplemente por una cuestión de identidad por identidad, o no simplemente por decir, tengo que hacerlo porque me gusta ser parte de algo. sino que Pablo dice que él entiende que es el amor de Cristo realmente el que lo impulsa. Él está entendiendo esto. Y dice, nos constriñe, incluye a la iglesia en Corinto en este caso, con todos los problemas que conocemos de la iglesia en Corinto. Entonces todo esto nos lleva a vivir, no para mi gobierno, sino para el gobierno del elegido, del predestinado, que es Jesús. Entonces, este amor que me impulsa, me hace ver las cosas, me hace ver el mundo, me hace ver la iglesia, me hace ver todo lo que me rodea, mi familia, de otra manera, dice Pablo acá, en el versículo 16, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea que mi manera de ver las cosas, ya ha cambiado. Yo antes de conocer a Cristo, miraba a las personas de una manera, según los lentes, de este mundo. Ahora en Cristo Jesús, yo ya no conozco a la gente de la misma manera. Yo ya entiendo cuál es mi identidad en Cristo Jesús. Y yo entiendo que ahora soy embajador, que expresa el amor hacia los demás. Y si conocí a Cristo, ya no lo conocí así. Probablemente lo que estamos en esta mañana acá, hemos escuchado en otro momento, en otra situación de nuestra vida, a Jesús como un gran maestro, como alguien que tenía sabiduría, como alguien que se portaba bien, que no hacía nada malo. Algunos ven a Cristo como alguien que se revelaba hacia los demás, hacia un Estado, hacia un gobierno. Pero acá, el apóstol Pablo, ¿cómo veía a Jesús? ¿Se acuerdan? Antes de ser, digamos, antes de ser Pablo, bien, cuando era Saulo. ¿Cómo lo veía? Como un amigo, como parte del pueblo, como un enemigo. O sea, que el Evangelio, el apóstol Pablo, lo llevó a mirar a Jesús de otra manera. Ahora, ya no es más enemigo, ¿no? Ahora es parte de su motivación en la vida. Entonces, eso lo lleva a mirar las cosas de esta manera y vemos en Efesios este tipo de oración. Tenemos un llamamiento, un supremo llamamiento, empezando por conocer más quién es Jesús, empezando por conocer, por entender que en Dios y en Cristo Jesús hay una fuente inagotable de sabiduría, hay un tesoro que ha sido revelado para que podamos caminar y transitar en esta verdad. Por eso, volviendo a Efesios 2, viendo más, Efesios 1, estoy con Efesios 2 todo el tiempo, vemos que ya entendimos que de parte de la inherencia que estamos esperando todos, que en la mente del apóstol Pablo esta herencia tiene que ver con disfrutar a Dios, ¿no? En una tierra, esta tierra por heredad. Sabemos que hay un llamado, hay un ministerio que la Iglesia tenemos que es representar como embajadores a la sociedad. Y ahora, dice que tratemos de ver Pablo en esta oración, dice, fíjense, dice, cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la acción soberana de su fuerza. Ya empieza en esta oración, a la cual vemos una oración que nos enseña, nos motiva, nos ayuda a ver un poco más la grandeza de Dios en Cristo Jesús. Dice que se trata de su poder y de su fuerza. y eso nos da un alivio como Iglesia. Nos da un alivio que no se trata de lo que podamos hacer o no podamos hacer, simplemente se trata de que es Dios el que hace todas las cosas. Entonces, simplemente por creer, morimos a nosotros mismos, vamos muriendo a nuestro gobierno y que sea el carácter de Cristo, expresado en todo momento, ¿no? Nos ayuda a amar a los demás. Por eso habla de que es su poder, su fuerza, su llamado, vimos antes, su herencia con los santos y siempre esta referencia hacia Dios y esta fuerza, no es cualquier fuerza, ¿no? Si uno lee hasta ahí, nomás uno puede llegar a pensar de qué fuerza está hablando, pero acá es específico, Pablo, sino que dice que, en el versículo 20, que esta fuerza, ¿qué cosa? ¿Qué hizo esta fuerza? Bien. Esta fuerza que es la que opera en nosotros es la misma fuerza que resucitó a Cristo de los muertos. ¿Y qué más hizo esta fuerza? Lo entronizó a Cristo, ¿no? Eso es para nosotros un alivio, una esperanza de saber que no se trata de nosotros, saber que se trata de Dios y de un poder y una fuerza que obra en nosotros y que resucitó a Cristo. Y no solo eso, sino que ahora Pablo, en esta oración, está diciendo que Dios mismo, a través de esa fuerza que también opera en nosotros, lo posiciona a Cristo ¿como qué cosa? Como gobierno, ¿no? Gobierna todo. Esto dice en el versículo leímos 20 que es que lo sienta a su diestra en los cielos. Esto de la diestra da la idea de autoridad. ¿La autoridad sobre qué? Todo principado, potestad, poder, señorío, nombre, sobre todo nombre que se nombra, no solo de esta deidad, sino también de la venidera. ¿Qué querrá decir con esto? No hay interrupción. No hay interrupción. Muy bien. ¿Qué más? Continúa, ¿no? Como dice Carlos también acá adelante. Hay una continuidad. Acá, Pablo está utilizando, de hecho, una frase que se utilizaba mucho en el Antiguo Testamento. Yo acá tengo, dice, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Y claro que eso da la idea de que es una cuestión eterna. Cristo ahora comienza a gobernar, ahora comenzó a gobernar, pero esto es algo que continúa y eso da una esperanza. Los profetas en el Antiguo Testamento, podemos ver, esto está en Isaías, esto está en Ezequiel, vemos también algunos salmos que hacen mención de esto, de esta palabra del tiempo que viene. No sé si hay un dibujito, que los chicos lo tienen preparado, que tal vez nos pueda ayudar a entender esta oración de Pablo, que podríamos decir que está orando por un apocalipsis, evidentemente. Vemos que habla del principio, hay dos círculos, no sé si llegan a ver, hay dos círculos. Un círculo que se ve es como dice la tierra y el otro dice el cielo, pero en el medio está como esta intersección en el cual hay dos dibujitos, no sé si lo llegan a ver, yo lo veo porque lo tengo acá, pero en uno de los dibujitos ustedes llegan a observar algo. Una cruz. En esta cruz vemos que ahí comienza este reinado, esta inauguración del gobierno de Dios, ¿no es cierto? En un contexto donde está, vemos el pecado, la muerte, la esclavitud, la violencia, que es el presente siglo en el que vivimos, ¿no? Un gobierno que siempre busca oprimir al otro y nos busca esta equidad que es lo que nos enseña y lo que hemos visto todo este tiempo. Pero después vemos lo que dice el apóstol Pablo porque habla de esta edad y después dice la edad venidera, esta edad que está por venir, ¿no? En donde lo que era la injusticia va a volver a ser justicia, donde había muerte va a haber vida, donde había violencia, va a haber amor y así, ¿no? Todos estos contrastes en este gobierno y en este lenguaje que Pablo usaba en el Antiguo Testamento cuando se hablaba del día del Señor, ¿no? De la ira de Dios que venía y siempre, siempre vemos cuando los profetas decían vino a mí palabra de Dios diciendo ¿y qué pasaba ahí? Juicio, ¿no? En esta, podríamos decir, en esta injusticia que el hombre siempre obró para con los demás, vemos que Dios, el gobierno de Dios se presenta y vuelve a restaurar todas las cosas y habla de esta restauración. Así que estamos en un ya pero todavía no. Ya dice el apóstol Pablo en esta oración que Dios lo sentó a Cristo en los lugares celestiales centrándolo sobre todo y ahora estamos esperando eso. El gobierno ya ha sido inaugurado pero ahora como iglesia estamos esperando que esto llegue a la consumación y esto es una esperanza para todos nosotros sabiendo que ya va a venir, ¿no? Cristo vuelve, Cristo vuelve y este es el mensaje que nosotros debemos dar como iglesia y no sé cuál es la situación en la que estemos pasando cada uno de nosotros pero sí saber que el que gobierna sobre nuestras vidas es Jesús. Él es el que tiene el control de todas las cosas como dice acá Él es la plenitud de su iglesia Él es la cabeza de su iglesia es la plenitud dice acá de aquel que todo lo llena en todo y eso debería ser para nosotros una esperanza por eso en esta oración espero que nos anime de alguna manera a como decía Pablo a seguir buscando de este tesoro que encontramos en su palabra sabiendo que ya Dios ha elegido y ha predestinado a su hijo para hacer como canal de bendición para todos nosotros y gracias a Dios que somos parte de ese canal y de ese vehículo de bendición y que podamos realmente saber que hay una esperanza que continúa que el gobierno de Cristo ha comenzado pero que todavía falta un tiempo más para gobernar juntamente con Él en esta tierra estamos dispuestos a predicar el Evangelio estamos dispuestos a ser embajadores en donde Dios nos puso estamos dispuestos a pesar de una condición que estemos pasando presente de decir Señor yo quiero conocerte más conocer más de tu amor y expresar como el pedido de agradecimiento de Pablo que él decía gracias por la fe y el amor hacia todos los santos que podamos ver los tesoros y buscar los tesoros de la sabiduría cada día oremos Señor te damos gracias Padre por tu palabra te damos gracias Señor porque podemos una vez más conocerte Señor que podamos realmente encontrar estos tesoros a través de ella y podamos realmente poder vivir esta vida como embajadores representando la imagen de Cristo en esta tierra yo no sé Señor cuál es la condición la situación en la que hemos venido en esta mañana en este mediodía pero Señor dejamos todo en tus manos Señor sabiendo que tu hijo está en el trono tu hijo es el que gobierna y el reino ya ha sido inaugurado por eso te pedimos una vez más que podamos Señor conocerte que podamos encontrar esta sabiduría y estos tesoros que se nos han sido revelados a través de tu palabra que podamos amar a la persona de tu hijo Señor y que podamos ser este vehículo este canal de bendición a todas las naciones te damos gracias en el nombre de Jesús Amén Amén